Gracias por ver el video. ¿Reinicen actividades hoy a las 9 a las 5 de la tarde de manera interrumpida? Toda la semana estamos para atender al contribuyente. Muy bien. ¿Cómo regresan? Hay un tema que hoy va a ser importante abordarlo y tomar nota porque no siempre se tiene una representación legal para anteponer una queja o verse favorecido en una inconformidad del contribuyente. ¿Qué hacer? ¿Qué es esto? Claro que sí. Como ustedes bien lo saben y lo hemos comentado en ocasiones anteriores, el servicio de representación legal. Tenemos tres servicios importantes, la asesoría, el servicio de queja y el servicio de representación legal. ¿Qué hace la Procuraduría cuando llega un contribuyente con una multa? Para poner un poquito de ejemplo. Lo canalizamos al área de queja y a la vez al área de representación legal. Es decir, muchos de nuestros servicios de representación legal cuando presentamos el medio de defensa, es decir, nos constituimos como su abogado patrono de aquel contribuyente que se acercó con nosotros, pues implementamos estos dos servicios. Hemos tenido la oportunidad de apoyar a este contribuyente en el servicio de queja y el servicio de representación legal no nos queda más que concluirlo en atención a que ya se logró la satisfacción del contribuyente en el servicio de queja. Es un abogado gratis, es correcto. Es correcto. Todos los servicios que presta Prodecon son totalmente gratuitos. Entonces, pues aquí nos constituimos, como bien lo señalas, como un abogado patrono, un abogado fiscalista, especialista en materia fiscal y de manera totalmente gratuita. Pero, ¿qué hacemos? Presentamos los medios en la instancia administrativa, es decir, analizamos, dictaminamos la procedencia del recurso de revocación en la instancia administrativa o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o incluso el juicio de amparo. Entonces, toda esta etapa de representación legal es totalmente gratuita para el contribuyente. ¿Con cuántos casos de ese tipo han ustedes atendido? Sí, bueno, el año pasado un poquito más de 200 expedientes aperturamos o casos aperturamos en representación legal. Vuelvo a comentar, muchas de esas ocasiones dictaminamos la procedencia o no procedencia, analizar esa... ¿Del caso? Sí, recordemos que la representación legal tiene tiempos para la interposición del medio de defensa, ¿no? En cuanto notifican el crédito fiscal o una multa, la misma autoridad da a conocer al contribuyente de a partir de la notificación el tiempo que tiene para la impugnación de este recurso o de esta multa, perdón. Muy bien. ¿A dónde? Hay que repetir una y otra vez. Sí. ¿Y dónde están ustedes ubicados? Estamos en la, sí, en la cuarta ponente 280, esquina segunda avenida Sur. Y los contactos son delegacionchiapas arroba prodecon.com.mx o el correo personal felipe.herrera arroba prodecon.com.mx. ¿Algún teléfono o dirección electrónica? 961-614-31, ahí nos pueden contactar y estamos para servicio de los contribuyentes y vuelvo a repetir, un servicio, pues, importante, la representación legal o la asesoría jurídica fiscal siempre es costosa y aquí, pues, hacemos todo este medio de defensa totalmente gratuito para el contribuyente que está afectado por un crédito fiscal, nada más algo muy importante es que aquí nos vemos un poquito limitados, nada más podemos, ¿Y si es mayor? Si es mayor, ya no podemos prestar este servicio de representación legal, es una limitante que nos da nuestra misma ley orgánica, pero sí los podemos atender en los demás servicios. ¿De qué cantidad hablamos? Es 30 salarios mínimos elevados al año. ¿Cuánto es? 799 mil, 7, sí. ¿800 mil? 800 mil. ¿Para hacer cuartos? Sí, menos lo que te digo, ¿no? ¿Menos de ese monto se puede defender? Por actos emitidos por el SAT, el INSS, el Infonavit, CONAGUA o Secretaría de Hacienda del Estado, cualquier acto que emitan estas autoridades. ¿Uno puede demandar a ellos? Claro, por supuesto. ¿Por qué caso es el caso de Infonavit? El Infonavit determina omisiones en el pago de contribuciones, ¿no?, de aportaciones y determina créditos fiscales. Muchas de las ocasiones hemos detectado. ¿No, no? Sí, exacto. ¿Por incumplimiento de mensualidades? Así es, es correcto. En cuestión de la retención que hace el patrón y el entero que debe hacer de esta retención al Infonavit, no lo hace. Muchas de las ocasiones son diferencias que determina el Infonavit y hemos detectado que esas diferencias no son procedentes porque el contribuyente o el patrón ha pagado puntualmente sus aportaciones. Entonces hemos detectado y hemos tenido... Eso lo refleja a veces. Es correcto. El sistema del Infonavit a veces tiene ahí un poquito de detalle, hemos detectado en el servicio de queja. ¿Está mañado? No sé si esté mañado, la verdad no lo sé, pero sí, en cuanto al cálculo no hay diferencias. Hay despasamiento. Sí, y entonces es importante que se acerquen con nosotros, presentar el medio de defensa, elaborar nosotros la demanda de nulidad y presentar el servicio de queja a la vez. Ojalá y pudiéramos en las siguientes intervenciones, Felipe Herrera Hernández, delegado federal del PRODECOM, pudiéramos tener un testimonio de casos de éxito que ha atendido la Procuraduría de Chiapas y esto le va a dar, no sé si más credibilidad, pero por lo menos nos va a dar certeza de que se está cumpliendo con un competido, ¿no? Claro que sí, con todo gusto, sí, efectivamente nosotros, esa es nuestra finalidad, crear un poquito de certeza al contribuyente, confianza hacia el contribuyente, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues que el contribuyente nos dé la oportunidad de atenderlo, ¿no? Muy bien.